Alfonso Araujo ¿Por qué después de tanto tiempo vuelves a mí? Si tú sabes que lo nuestro ya se acabó Si de nada te ha servido lo que te di Este inmenso cariño que te daba yo Quise hacerte una reina pero que va Si tú siempre habías pensado en algo mejor Hoy te tocará en la vida siempre llorar Y sufriré esta pena que ya sufrí yo Pagarás por tu mentira Llorarás por tu destino Al saber que tu camino tan solo encuentras Tristeza y olvido ¿De qué te sirve sufrir y llorar? Si ya en tu alma no hay buena intención Tal vez bien caro pagarás tu error Culpable quién Si yo te puse mi alma a tus pies No lo aceptaste Te dejaste, te dejaste a volar Mejor que sigas tu viaje que al fin comprenderás Y en la ciudad de los parques La familia Pinilla de Jarena Dulce Alberto Moreno Tu sentimiento compadre La familia Pinilla de Jarena La familia Pinilla de Jarena El amor de Jarena Te dejaste, te dejaste a volar Y en la ciudad de los parques La familia Pinilla de Jarena En la vida todo cambia y lo sabes bien Hay que saber hacer las cosas y no fracasar Porque si no tienes las alas para volar Al intento del vuelo te puedes caer Pagarás por tu mentira, llorarás por tu destino Al saber que en tu camino tan solo encuentras tristeza y olvido Mira las olas que vienen y van No sienten pena, no saben sufrir Se van perdiendo en la inmincidad de un mar sin fin Y así es la vida de alguien que no comprende nada No saben de amor Le van pasando los años y al fin llega el dolor Le van pasando los años y al fin Llegan el dolor Le van pasando los años y al fin Llegan el dolor Le van pasando los años y al fin Llegan el dolor Le van pasando los años y al fin Llegan el dolor Le van pasando los años y al fin Llegan el dolor Le van pasando los años y al fin